Acaríciame en sueños si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar ella quieta mi herida, todo, todo se olvida el día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas se contarán su amor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo luciérnana curiosa que verá que eres mi consuelo y un rayo misterioso aranido en tu pelo luciérnana curiosa que verá que eres mi consuelo y un sueño 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 un sueño